...segundo pase de la eternidad... ...repentorio de cuartos de final... ...y el primo de la composición de la... ...venida de Antonio Martínez... ...señoras y señores... ...va a tronar el teatro ahora... ...la eternidad... ...ahí está... ...atronadora bienvenida... ...para estos anfitriones... ...de la eternidad... ...en ese ámbito que ha creado el autor... ...con esa bruma... ...y esas luces... ...que caracterizan... ...bueno pues a estos carontes... ...carnavaleros... ...que han quedado... ...altexas... ...que alza del lado... ...can meter... ...altexas... ...en esa guerrilla... ...que hazme la fuerza... ¡Cállame inconsciente, por favor! ¡Cállame inconsciente, por favor! ¡Cállame inconsciente, por favor! Mi traje de gala, de cidro y de estrella me da cambio un recuerdo, una reliquia de amor y entre nubes de mojarra nos vamos los dos ¡Cállame inconsciente, por favor! 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 No deja de apabullarnos cada vez que oímos en directo a estas voces ¡Cállame inconsciente, por favor! que simulan un viejo manto y en la solapas un conjunto de monedas, de botones y prendas concedidas al barquero como pago para cruzar ese mar hacia la tacita del cielo como la barca de Caronte inspirados también en la Catrina la muerte mexicana es ese maquillaje ¡Cállame inconsciente, por favor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuego, chico! Imagina que recibes de pronto una carta En el remite del sol, re tan solo el barquero En cuanto el sol sea una luna Vendré a buscarte la marca Tienes veinticuatro horas por si te quedaron cosas en el quintero ¡Ah, en el quintero! Y a mí te acuerdas cuánto viste a tu padre Y los besaste y le dijiste no quiero ¡Ay, que paseaste por el parque! Y la tarde la pasaste con tus hijos sin humón Y por ello que te abrazaste a tu hermano ¡Este mundo podrido nace tanto ya! Que llegaste un ramo de flores a la mujer de tus amores Y a su piel le confesaste me tienes enamorado Que visitaste a tu abuelo Y se te fue del santo al cielo Oyendo contar al viejo batallita del pasado Que te perdiste por tu barrio Y regalaste al vecindario la risa de aquel chaval ¡Ah, ah, ah! Que estaban allí Que estaban todos esperando Tuviste muchos, muchos años En la barca puedes llorar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Viva tu cés y la fiesta Que dura muy poco la vida ¡Ama con todas tus ganas! ¡Ah! ¡Que lo mismo es mañana! Último día Último día La última y morirá. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo nos llega la muerte. Esos son los versos de Jorge Manrique que sin duda han inspirado al poeta para decirnos que hay que aprovechar el tiempo. Corre a abrazar a tu pareja, a tus niños, a decir el último te quiero, porque precisamente eso, no sabrás si será el último. Cuando estés en la barca caletera de estos carontes, te acordarás precisamente de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues ahí está el primer paso doble del niño coplero. El maquillaje que nos quedábamos antes a medias es de Camerino 56, de Sara Romero y sus chicas. Y hace que este barquero gaditano, bueno, pues ni esté vivo ni esté muerto, ¿no? A medio camino entre esos dos mundos, porque para eso es el barquero que cruza constantemente esas aguas. ¡Verda! ¡Carita! ¡Gracias! ¡Que se acagüe! ¡Vamos a dejar! La Fiscalía está atenta a los carnavaleros acogiéndose al derecho de la ley mordaza y está mirando con lupa mensaje de mí, mensajero que aquel mucho terrorista haciendo chiribota escribiendo con falsa, a mesa con falsa No vaya a ser que en medio de un vaso doble quince mintundis pongan en tradición hay hombre que con nuestro dinero se compró en mi futero una león, una propiedad, viaje el grito que un coro diga que Susana, Susana ay, ay, a costa de Andalucía se va a pegar la gran vía en la gran vía que esto lo de mucha gente no sea que despieres de... de la realidad que alguien grite bestio de preso que hay más ladrones en el Congreso o que Felipe el Hermoso se ha vuelto rosa a la boca que se parodia con Mariano o a un niño pijo ciudadano que no guarda un solo grano que obvio cuando lo abre su boca que me cuidao con lo que hablan y lo que escriben y lo que cantan y que no pueden denunciar ah, 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 ah investigueme yo soy un pobre y un talegal pero nací donde la pena la cuna de la libertad con nadie tan grande lo que hay no somos patrines y lideros me da preso a todo el falla Si hay un pueblo que no calla, ese es mi pueblo, ese es mi pueblo, ese es mi pueblo Y ahí en Bambalinas vemos al autor de esta letra que ha puesto patas arriba al teatro Es que esta es la naturaleza, esta es la raíz Y así se hacía cuando los autores se jugaban el cuello por criticar a la marquesa o al monarca Y claro, es una herencia Bueno, pero ellos no han hablado de pasado, ahora están hablando de presente y de la inmordaza Por eso digo, y la herencia es esta, es decir, nadie nos va a callar A la tierra de la Pepa Esto es Kai, que acaba de decir Voy a contarles también que es cuatro, decoración, quien ha realizado tanto la escenografía como el diseño del sombrero El sombrero Miriam es otro detalle muy interesante Porque hay otro mito sobre ese que te recibe a las puertas de la muerte El hombre del sombrero, siempre más gris Y Antonio pues le ha puesto este sombrero de copa típico de los magos Es decir, la ilusión, la magia, más carnavalero Con las calles de Cádiz Muchos pianos pusieron Y yo dije Hoy lo quiero Que yo me sé una pieza Yo también Localista y pispireta Pongo a ti Caleta, caleta Ahora doy concierto en el Noberti Por supuesto ¿Dónde van los pies o estos? ¿Quién, yo? Millones en YouTube Menos tres en el BBV Búscame, yo estoy en la nube Si tú Tú quieres verlo contento a un gaditano Un bombo, una trompeta, dale un piano Como iniciativa Kishi Me parece estupendo Más pienso que el contrabajo Contrabajo, ese sí que era el instrumento Una moneda en el aire Suelta en las manos de Dios Si sale cara No vienes conmigo Te vienes conmigo Si sale cruz Busca el sendero Del sur verdadero Suelta en los peperos Mica y te espero Sabes que me muero Volverme en la tierra de la luz Todos los años lo mismo La elección del pregonero Si le cabe Si es trajero Después de lo de Pablo Con todos sus toreros muertos Dijo el Kishi Quiero el puerto Y yo estoy muy contento Que el pregonero sea Pedro Antonio El más hará coño Pedro Antonio Yo soy muy fan de Antonio Pedro Que gran testimonio Que le hallo Antonio Pedro No van la ropa a su gente de toda vida Y al lado sus dos mellizos ¡Ay que alegría! Por su padre los dos niños Van a partir cervecios Yo tengo una preguntita Pedro Dime cuál de los dos El poquito de lecio Una moneda en el aire Suelta en las manos de Dios Si sale cara No vienes conmigo Te vienes conmigo Si sale cruz Que el sendero De sus venganeros Suelta en las patrón Y cae y te espero Que a ver que me muero Por verte en la tierra De la luz ¡Qué precioso! De verdad Marca de la casa Recuerda mucho Bueno a otros de otras agrupaciones Que ese final casi rozaba el trabalenguas Sí, el brujo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y bueno, en cuanto a los cuplés, ¿no? Este es segundo para el pregonero, para Pedro, a quien le pregunta por sus hijos. Antonio que le tiene un cariño especial al puerto porque él empezó a ganar primeros premios allí en el concurso del puerto antes que aquí, en Cádiz. ¡Jobre, pobre, tibode! Y el primero, bueno, más carnavalero el primer cuplé. Sí. Un meta carnaval, ¿no? Ajá. Y ahora el popurrí con algunas cuartetas que brillan especialmente. Bueno, pues ahí está recibiendo los piropos Toni Guerrero, Piojo, y ahí ya Guille, el niño Kevin y el doctor Geni, el trío de guitarras de esta comparsa. Que van a comenzar con los primeros acordes del popurrí. Increíble el trabajo del tipo con todas esas monedas, ¿eh? Y las cadenas. ¡Vamos a disfrutar de la tierra, vamos a disfrutarlo, ¿eh? Y los menos. ¡Vamos a disfrutar de la tierra! 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 Que levante barmeras y blanquea los torreoles Que abra las puertas de tierra cristiano y de dulz Y si voy yo al fin, que es un niño pariendo canciones Invoca el corazón de la sagrada claridad Nada es lo que parece y te aseguro que lo es Llegó el primer perro, bienvenida a tu ciudad Cuéntate por guardos, sígueme Los suyos que me presenten primero Soy el fatal, inmortal, el despiadado, barquero Se verse conmigo aquí, asusta un poquito Viví en el mundo, en la calle, en esa España, Mariana Dame una prenda, algo tuyo, un detallito pa' lampear Como el de Sevilla infinito Sube a la barca, te están esperando Nos vamos, nos vamos, volando, volando Cruza las puertas, no te detengas Si tienes dudas, siempre a la izquierda Hoy más que nunca te prometo Que al tercer día cantarán Siémbrate y quese con tu pueblo Frente a la gloria de su mar Aquí no hay fin y hay principio No hay presente ni pasado No hay futuro, hay ni mío Aunque tampoco lo haya dado Alguien me llama en la otra orilla del cielo Que es una niña bonita Para la dinero, para la dinero Amigo mío, déjame que te diga Volver a Cádiz, a Cádiz Bien que vale la vida Porque habrá una nueva fiesta en el otro barrio Al más antiguo a tu gente Te están reclamando Siembrate y crece, compañero Y recuerda A quien dejaste llorando, llorando en la tierra Te buscaré con los mundos perdidos de la eternidad Te buscaré con mi triste figura Vagando entre la soledad Buscaré no sé cuándo Ni dónde te encontraré Yo sé que tú aunque dormida me miras Lo sé, yo lo sé Tanto te he hecho veneno Que ya no me duele el dolor Duele este inmenso vacío De uno que un día fueron dos Cuando una falta me hacía Volaste, sosía Y sigues prendida, encendida Y ardiendo y latiendo Aquí dentro de mí Fará, lará, lará, lara, lara ¡Lará, lará, 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 lara! Era, lará, lará, lara… Laará y lará… Amor, ahí dónde estás Dicen que debo aprender a vivir, caminar Dicen que debo dejar tu memoria Yo solo escucho una boya en la tuya muy lejos de aquí Te espero a la noche y te intento y salimos los dos por ahí Te buscaré y creceré lo que quede de mí en cualquier río Claro que existe el infierno, el infierno donde vivo yo Te buscaré nuestra vida en la otra y jamás lloraré Hasta la muerte que tonta lo sabe Yo te encontraré Tu vasta historia te contempla en una quirita del sur Te pongo al día caminante para que sepas quién eres tú Eres múltiplo de arena al vaso de la marea siempre llena Así lo que hicieron los dioses para atragarnos mejor las penas Una bailadora romana y esclava, la mezquita del parque cristiano Manuel de Falla dando las horas al vuelo libre del papagayo Mare motos, plasión, labirio, diario, los liberales El mechizo paliendo flamenco entre los catedrales, dale, dale, dale Salvo, che amando su ropa lo que enamorando la farquilla Viajeron y millones los ingleses, la fiebre amarilla Cecilia, Rosario, Mariana contra cien mil pamparrones viejo aria buscando estrellas, un celestino entre las flores, en la tierra las murallas, el greco la guerra, las caravelas, nos preocupan los tragos, el hambre, la siembra, de Columera, la gloriosa la dama fenicia, los ayuno el canto castelar, no puedo darte más pistas en un minuto de carnaval, ese eres tú, ese eres tú, de luna, 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 esquinita del sur, ese eres tú. Eres tú, ese eres tú, caminante, eres tú. Mira, 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 el sol se muere ya por la calentad, no tengas miedo, no sabe, poeta, ahí va un consejo más, a ver, diablo, por viejo, claro, que no se trata de una despedida, tu vida empieza, pero en otra vida. El que quiero enseñarte tendrás el cantón de estar en todas partes, sin guía, mañana roca, pasado castigo, arco, cañón, venda, barba, porcitos, salte al vacío y empieza a soñar. Con sus aguas eternas, su nube es eterna, su sonrisa eterna, su barrio, su plaza, su calle, su plaza, su nube es eterna, su fiesta es eterna, su campanita es eterna. Que te anuncian que eres uno va y que gozas de la libertad, eterna, 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 eterna. Eta, eterna, eterna, eterna. Eta, eterna, 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 eterna. Querida, que gloria de amor a tu piel te dará. Y revivirás. Querida, que lo juro del tiempo de nuevo caerá. Querida, que mi barca de espero, lo atravesará. Querida, cariño, mañana no vengas al mar. Inrequibilidad Invoco el alma de la tierra más antiga y más bonita Para que inunde de luz y de sal los rincones de mi cuerpo En el cielo una frase con lágrimas escritas No me olvides, vida mía, te quiero Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!